Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Resident Evil 7 Vamos a comenzar justo por donde lo dejamos, que era... conseguimos un auto guardado, si no recuerdo mal Llevo toda la semana casi sin jugar, estoy grabando esto viernes O sea, lo que estoy grabando lo vais a ver mañana, sí Prácticamente, voy casi al día ahora mismo, me grabé el domingo unos cuantos Y luego grabé algunos sueltos más, el lunes o el martes Y poco más, no he grabado casi nada esta semana, tío, Resident Evil A ver, tenemos... sigue a Evelyn, vale, nos quedamos otra vez que volvimos al presente con Mía ¿Os acordáis que estuvimos haciendo la parte del barco, recordando esa parte pasada Donde descubrimos que Mía no es quien nosotros creíamos que era, ¿no? Que trabajamos por una especie de organización de cuidadora de esta niña, ¿no? De Evelyn, que tiene como un virus portador, es como un experimento, ¿no? Es como un experimento y la competencia, que todavía no sabemos esas dos compañías quienes son Supongo que una de ellas a lo mejor sea Umbrella, no lo sabemos todavía Y bueno, pues el tal Alan, era Alan Este que estaba allí con ellas Pues es el supuesto marido, bueno, fingido, ¿no? Que es un... pues eso, pues es un miembro de la organización, ¿vale? Y nada, poco más descubrimos Simplemente que Evelyn nos decía que quería que fuésemos su... Su madre, tal, no sé qué Y... y ella, pues descubrimos que... Lo que toca, ¿no? Pues lo convierte en esos seres, ¿no? En esos solo morfos Pues nada, vamos a continuar desde aquí Vale, 15-0-1 Madre mía, que larga se me está haciendo esta partida, ¿eh? Esto de empezar a jugar en manicomio es lo que tiene Vale, pues sí, pues que... Porque la siguiente, ¿cuál es? 13-52 Claro, es que conseguimos dos autoguardados Y luego llegamos a guardar Tengo una cinta Vale, pero me va a dejar un poquito más atrás, me parece Mía se abre paso Entre los seis cómbros se encuentra a Izan en el suelo Pero este se ha producido de repente por un tentáculo descomunal En un intento por salvar a Izan Mía se adentra en el barco varado Justo Estaremos juntas para siempre Salía en la cinemática esta Bueno, vamos a verla, ya que estamos Vamos a verla, ya que estamos Vale, quedamos flotando en el agua Y ya empezamos, ¿no? Era directamente aquí, ¿no? Ah, espérate, quedaba... Ah, vale, que nos hacía recordar metiendo la cinta Vale, ya recobrábamos aquí el control Sí, sí, pues nada Justo Estaba ahí el autoguardado, estaba ahí al lado Y aquí tenemos para meter la cinta Que ya no la tenemos, por cierto O sea que no me la puedo guardar ni nada Nos quedaron dos bombas Munición de ametralladora Claro, pero no tenemos nada Y necesitamos conseguir Esos... Lo que estamos utilizando en el capítulo anterior Ese ácido, ¿no? Para las puertas esas Que tienen la cerradura esa que no se pueden abrir Ah, pues espérate Porque yo ahora mismo no sé dónde tengo que ir, tío Ah, por aquí Y hay otra puerta allá A ver Tengo una cinta para grabar Pero no voy a grabar Vale, espérate Porque no tenemos ni cuchillo ni nada, ¿no? Nada, nada Un fluido químico por aquí Por lo menos se ve luz Claro, no tenemos nada Tenemos las bombas Mira, por ahí nos van... Seguramente nos colemos por aquí Se lo han llevado todo Vale No sé qué toxina, ¿no? Toxina E Destrozo Tejido Modelo biológico No sé qué Bueno A ver, a ver, a ver Que yo me estoy metiendo por aquí Seguramente haya que ir por el ascensor seguro Nos tendríamos... Nos tendríamos... Ostras, nos tendríamos que colar Por la rendija del ascensor Bien Yo estoy cogiendo demasiadas cosas Yo lo que quiero es una... Es un arma, tío Un arma Joder Claro, pero es que el arma La cogimos en el camarote Con... Ah, mira Mira dónde estamos, tío Aquí es donde grabó ella El mensaje Y aquí está el portátil Hecho mierda Ostias Claro, mira Y aquí son estas puertas Que no podemos abrir, tío No tenemos para abrirlas, tío Porque con esto no se puede abrir, ¿no? No, son muestras de tejido ¿Qué coño vas a abrir con eso, tío? Vale, pues nada Aquí ni nada más Vale A ver, un segundo Ahí hay una puerta Que no está abierta ¿Por qué no está abierta, tío? Es que... Antes de seguir Quiero... Ver... Dónde... A dónde lleva No sé a qué metamos la pata, ¿sabéis? Vale, es por aquí Que esta es puerta Ah, espera, espera, espera ¿Para abajo o para arriba? Es la que está cerrada ¿Es esta? Me está confundiendo en el plano, tío Será la de arriba Será esta la que no se puede abrir ¿O qué? ¿Esta? Exacto Está... Hay algo detrás, tío Vale, vale, vale Pues nada Seguimos Podría haber aquí una... Aunque sea una navaja, tío Macho Una navajilla ¿No, gente? Estaría bien una navaja o algo Bueno Abajo Mira, aquí hay una compuerta Y unas escaleras Ojo Vale Tiene el mismo sistema Tiene esos tornillos, ¿no? Pues que hay que derretirlos con el ácido Sí, porque esto no va a valer ¿Está oxidado, que ha dicho? No me da cuenta Sí, necesito... O necesito alguna herramienta También, puede ser O nada, vamos Espérate No hay nada por aquí, ¿no? No Que no salga nada arriba, por favor Que es típico Tipiquísimo Hostia, estaba alto, ¿eh? Como para caerse ¿Dónde estoy? Que yo me tiro así rápido Uf Hostia Me recuerda muchísimo a... A la sala de mandos del Quincy Novia, tío Bueno, es un barco O un carguero, o sea O sea, que estimulantes Vale, pero... Yo, de momento No quiero darle Está todo ya Hecho mierda, ¿eh? Del paso del tiempo ¿Qué cojones? Mira este, tío Guau No veo nada Eh... No sé si tirarme el psicostimulante Tampoco hay muchos sitios que buscar por aquí Oh, camarote, el capitán A ver, aquí hay un montón de sitios por los que podemos ir, ¿eh? Es que creo recordar y todo Que hasta la forma, tío En el plano era igual, tío O parecida A la del Quincy Novia, tío El Quincy Novia es el barco de... Resident Evil Revelations Coño, ¿esto? Pero este es otro ascensor O vamos al mismo sitio, ¿verdad? Sí Creo que sí Una plantica Vale Sería una tontería tirarme el psicostimulante aquí Digo yo Es que voy con un miedo, tío Vale, esto damos la vuelta Damos la vuelta Mira, aquí hay cajones Que no hay nada Para variar En serio, tío No poner que se abren unos cajones Que no tienen nada Por lo menos que tenga algo Uno Que me hago ilusiones No Vale De momento no hay nada más Y esta parte ¿Dónde va? ¿Eso qué es? ¿La S es de... Safe? ¿Dónde va? ¿Dónde va esto? Aquí tenemos el mapa Bueno, el mapa ¡Eh! ¿Dónde estás? Mr. Everywhere ¿Dónde estás? Aquí, tío Pero, tío No le puedo pegar Para pegarle Tendría que ponerle una bomba, tío No me da mal Que hasta una bomba ¿No? Qué cabrón Es que no tengo ni una navaja Mira dónde estamos Anda, coño Y una moneda antigua Míralo Qué guay Vale, pero esto no se puede Ni empujar Ni nada Y si le tiro una bomba No sé si explotará esto Bueno, da igual Pasando olímpicamente Ya vendrá por ti Cabrito Eh Vale, es que es como una Como una compuerta Lo que hay aquí Nada, vamos al cámara del cabrón No sé si darle primero a A lo de la cámara A lo del monitor Pero es que tengo la impresión De que le voy a dar Y va a pasar algo Mira, mapa del barco, tío Mira, llave de cruceta Esto es para el ascensor, tío ¿No? Digo yo Hostia Dame la ametralladora, tío Ay, 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 ay No tengo llave Para esto Está la ametralladora Ahí dentro, tío Ay, ¿qué haces, tío? Pues no tengo nada aquí, tío No, no tengo nada, tío Falta una llave, colega Mira, aquí está la ametralladora Más una bomba Tiene que estar, tío La llave En algún sitio, gente No puede ser que vayamos De un lado para otro Y no tenemos ni una navaja Qué raro Pues no sé, tío Nos va a tocar Echar el psicostimulante ese A ver si encontramos la llave Digo yo, no sé Ah, vale, no No puedo mover la cámara Me puedo mover yo Pero la cámara no Ahí es donde estábamos Sí, lo del vídeo Donde estaba Evelyn Aquí está Donde tenemos que ir Correcto ¿Y aquí? Pues me voy a pegar un susto A la siguiente Anda, coño ¿Dónde está? Ah, mira Se le ve la carita un poco Nivel inferior ha dicho S2, ¿no? Me cago en tu ¿Qué cojones me ha hecho En la mano, tío? No sé Pero me está poniendo Muy nervioso Necesitamos esa llave Como sea, gente Y no sé si echarle El psicostimulante Porque como está la llave Por aquí Escondida En algún lado Y no la veamos Lo mismo está Donde tenemos que ir Pero es que a lo mejor Luego no puedo volver Voy a echarlo Voy a echarlo Voy a echarlo Porque sí Y esto lo vamos a combinar Con esto Vale, ahí tenemos un fresquito Perfecto Y esto lo voy a usar, tío A ver Venga Aquí me marca lo que es Exacto Pero aquí no me marca ninguna llave Ni nada, ¿no? Vamos rápido A ver si Vemos algo Creo que lo he hecho Para nada Mira, es que sabía yo Que lo iba a echar Para nada, tío Ah, qué rabia me da eso Mira, aquí hay algo Aquí hay algo Ah, es el Mr. Everywhere, tío Ay Qué mal Pues no hay nada más, tío No No hay nada más, tío Ah, tío Lo malgastado, tronco Joder Vale, vamos por esta parte mejor ¿Dónde estaba? ¿Por dónde hemos? ¿Por dónde hemos? Ah, hemos entrado por arriba Vale, entonces hay que coger por WOS esta parte Del ascensor Sí, porque no podemos subir arriba del todo ahora Ahora nos tenemos que tirar desde aquí Que supongo que no le pase nada Vale, perfecto Yo me hubiera roto las piernas Pero bueno Ah, mira Aquí se ven más objetitos ¿Veis? Venga, va Bien Bien, de golpe Y por razón Cuidado 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 Oh Hostia, que está ahí abajo el cabrón Luis, el cable está completamente chamuscado Teníamos un repuesto Pero hemos tenido que usarlo Para arreglar otro problema En la enfermería de la tercera planta Vas a tener que preguntarle Al doctor Waddle Me reclaman en la sala de máquinas número 2 Pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto Dwayne En la tercera planta En la enfermería ¿Dónde está el cable, no? Tercera planta En la enfermería Vale, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, el cable Vale El cable ¿Y esto qué es? ¿Un fusible? Vale Cable y fusible, ¿no? Sí Lo pone aquí Bien clarito Bueno Me ha dado miedo Bajar Podemos bajar también, ¿eh? Uy Hostias, tío Vale Claro que estamos en la parte Que estuvimos antes con En el pasado, ¿no? Vale Tenemos aquí un montón de cosas, tío Repara el ascensor Busca un cable de alimentación Encuentra el fusible Usa el corrosivo para abrir la puerta Y consigue la ametralladora Consigue la llave del ataque Y al capitán Joder Ostras Bueno Bueno, aquí podemos pegar vueltas Tampoco Si nos sale un bichito de esto Mira, camarada de invitados Tenemos aquí Hostia ¿Y si? Oh, oh Es verdad, tío Aquí es donde conseguimos Donde estábamos con Alan, tío Perfecto Tenemos aquí esta sala de guardado, tío Vale División de operaciones especiales Director Alan Vale Es el director Alan Droney Y cuidadora Mia Winters Recientes informes apuntan A que corremos el riesgo De que nuestro rival Intente robarnos a Evelyn Si permanece en su localización actual Sus órdenes son Por lo tanto Transferir a Evelyn A nuestra sede centroamericana Para ponerla a salvo Hasta nuevo aviso Durante el transporte Asegúrense De seguir los siguientes protocolos Háganse pasar por los padres De Evelyn En todo momento Tal, tal, tal Gestión continuamente Las constantes vitales de Evelyn Usando el código Genoma Que les proporcionaremos Y si la misión peligra Y no hay modo de mantenerla abajo Control Eliminen Vale, esto lo leímos ya, ¿verdad? Esta nota ¡Oh! ¡Hostia! Pedrín ¡Qué pancha de cintas, tío! ¡Wow! Mira, un corrosivo, tío Medicamento fuerte Puede ser corrosivo Lo podemos usar arriba La moneda de defensa Por lo menos, ¿no? Que no sé por qué Me la han quitado, tío Las monedas antiguas Pues las pasamos aquí ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 20 minutos solo, tío Sí, pero voy a hacer un guardado Es que No sé si aguantar Vamos a guardar Sí, ya está Tenemos bastantes ahora Sí Tenemos cuatro, tío Sí Vamos a guardar Vamos a guardar Y le echamos unos 25 minutos más A ver si hacemos un capítulo de De 45 minutos, así Un capitulillo largo, ¿no? Y ahora voy más tranquilo Sí, porque ya he guardado Estoy tranquilo Ya me puede perseguir Quien quiera Mira, otra moneda antigua, tío Voy a guardarla Tenemos bastantes, ¿eh? Tenemos para la mano Y para más En el modo En este modo Manicomio Hay muchas más monedas Hay 34, creo que son Abierto Oh Por aquí podemos subir A la planta de arriba Hostia puta Que viene, que viene Quiero que conectamos Por aquí, ¿verdad? ¿Puede ser? Vale, ¿dónde estoy ahora, tío? Sí, sí, sí Por aquí vamos al sitio Claro, claro, claro Mira, aquí tienes Para guardar también Vale, aquí podemos usar El corrosivo Espera Es que como había un cable ahí Vale, es que está La tercera planta A lo mejor está aquí Si es la tercera planta Entonces esto tiene que ser La enfermería, ¿no? ¿O qué? ¡Me cago en tu putísima madre! No tenemos para matarlo Ah, tenemos una bomba Sí, es cierto Dos, mejor dicho ¿Se ha ido? No creo que se haya ido ¿Qué estáis esperándome El cabrón? ¿Qué cojones? Me va a salir aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Mi puto mando, tío En serio No sé, tío Es que no me sale Hostia, pedrín A enfermería tenemos que ir Allí tenemos que ir ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes abrir la puerta? ¿Hola? No la abre Pero es que no hace ni la mano Qué raro esto Guau ¿Qué es eso? ¿Es parte del barco? Sí, ¿no? Es que se ve muy oscuro, tío Joder, tío Necesitamos la ametralladora Tronco Mira, otra monedita Es que se escucha La viscosidad esa moverse Y te piensas que Se te va a levantar Un bicho de esos En cualquier momento ¿Sabéis? Y los ruillitos Pues como que Dan mal rollete Bueno, aquí me va a salir Alguien seguro, tío Es que me lo veo venir, tío Me voy a cagar en la leche Estoy por echarle Psicosinulante a este, tío Ven con papi Sí, pero no tenemos Balas de pistola, tío Vale Vale, vale Pensaba que era más grande esto Ah, bueno Aquí se puede pasar Creo que me vas a tener que ir ahí A por el cable ese ¿Eh? O no A lo mejor es esto Me van a pillar por detrás Pero, pero Ah, corre, 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 corre A lo mejor abrimos por aquí No Lo que pasa es que no Uh, que cambio Ah, mierda Hostia, que está el gordo este Dejadme pasar Coño No me van a dejar pasar, tío No Parece ser que no Es que no me dejan pasar, tío No, no puedo, tío No puedo Me ha arreglado, tío Me ha arreglado ahí, tío Ah Tío Vale Hostia, pero es que no puedo salir Qué cabrones Eh, si, total Me van a dar más monedas ahora luego Pero bueno Vale, a ver En esta sala tenemos una Un sitio donde no hemos ido todavía, eh No, hay tres puertas Cambiamos la ruta A ver si conseguimos la llave de la ametralladora Por eso No es por otra cosa ¿No? Ah, vale Necesita corrosivo Hostia, es que hay dos, tío Uno Dos No me escupas Es que, tío Estos son muy cabrones Estos gigantes Vale, pero también podemos bajar, eh Lo que pasa es que si bajamos Porque el ascensor está entre dos plantas Bueno, tengo las bombas, tío Que no se me olvide Coño Vale, por aquí se podía pasar a otro lado Pero no No se puede subir ahora Aquí no hay nada Otra caja, tío Que no pudo romper Me cago en todo Y esta movida, tío Que es un puzzle de cuadros, tío Como en todos los Resident Hostia ¿Y esto? Es un puzzle Bueno, pero parece sencillo O no A ver Este Hay que ponerlo así El del paisaje Bueno, parece un puzzle sencillo No sé Vale, el azulito este Para la izquierda Coño Tío Ahí, ¿no? Oh, sí Sí, 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 sí Vale Tres corrosivos Tres puertas Perfecto Con cuidado Me cago en tu puta madre ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde cojones vas? ¿No se arrastrará por aquí? Estoy yendo aquí, tío No hay nada Eh Ruido químico Fuerte No veo nada más, tío Hostia, no sé dónde está Joder Es que no quiero Es que no quiero ir por ahí, tío Porque si abro la puerta Luego van a poder entrar Es para la derecha Ah, vale Que estaba esta de aquí Ah, no Esto era para abrir esto Hostia, con los ruiditos, tío No sé dónde voy, colega ¿Has visto dónde lleva, tío? No sé dónde voy, tío Acabo de escuchar otro Mr. Had the Power De esos, tío Mr. Everywhere ¿Dónde cojones vamos? Míralo, ahí lo tenéis Esto era para munición A ver Vale, pero tenemos corrosivo Para lo del camarote Lo de abajo del camarote Lo que pasa es que están estos pululando Te vamos a tener que echar Una granadilla Una bomba de estas, ¿eh? Hostia, que me acorralan Qué guay Ay, explotó sola Explotó sola, tío Bien Bien Me he quedado sin nada Pero bien Nos quedamos sin nada Pero bien Vale Estamos cogiendo de todo Menos armas Qué guay Vale Eh 16 años tras la pesadilla De Raccoon City Los supervivientes Siguen sufriendo Mira, aquí no me lo Raccoon City, tío Ah, pues tenemos bastantes corrosivos Quiero mi llave Dame mi llave Oh, llave de taquilla Sí, señor Será esta, ¿no? Eh, tío Eh, tío Cuánto cajón troll Que hay por aquí, tío Macho En serio De verdad Es que es increíble Vale Al parecer no hay nada más Tenemos que ir al final Ah, espérate Aquí había una, ¿no? Esta que hay aquí arriba A la izquierda Claro, pero la de aquí ¿A dónde está? Está en Eh, claro Hay que bajar O subir Bueno, mejor dicho Subir, ¿no? A ver Vale Vale, tenemos otros fuertes Uno normal Salud tenemos a tope Munición también Falta coger el arma, claro Eh, frío químico Podríamos guardar este De momento Porque tenemos bastante, ¿no? Espérate que me salió Vale A ver si es que me coge un montón Bien, vamos a por la A por la metralladora, tío Espérate, vamos a ver Si podemos abrir esta ¿Esta qué le pasaba? Ah, la acabo de abrir Cojonudo Vale Vale, entonces Si bajamos por aquí Lo mismo Vamos al sitio también ¿Por qué hay que subir o bajar? No lo recuerdo Subir, ¿no? Hostia, no me acuerdo, tío Subir Vale Exacto, sí Vale Pero tenemos que ir Al puente de mando, tío ¿Dónde está el puente de mando? No me acuerdo Estaba arriba del todo, ¿no? Sí, está arriba del todo Por aquí también conectamos Exacto Ah, esta es la que hemos abierto antes De que nos matasen Por aquí podemos gastar el corrosivo Para coger la pistola Y ir a por el cable Que nos hace falta Vale, vamos al hueco Que está Por aquí Como está la escalera Podemos subir Tranquilamente Bien Exacto Y es Espera, tengo que estar perdido ahora mismo Ah, no Este es el mismo sitio de antes Vale Pero ¿cómo subía arriba del todo? ¿Por dónde, tío? No recuerdo, tío No recuerdo subir Cómo se sube arriba del todo, tío Claro, es que te caías Claro, es que esta está bloqueada Por detrás, tío ¿Cómo era, tío? Hostia, no recuerdo llegar Ah, coño Tío, si hay otra escalera más aquí, tío Claro Cogemos la herramienta Abrimos la otra con puerta Y bajamos más Hostia, tío Estaba volviendo loco Me estoy volviendo loco Perfecto Ahí está ¡Me cago en tu puta madre! ¿Pero qué haces tú aquí, chaval? Hostia, puta ¿Qué haces, loco? Hostia Corre, muchacha ¿Pero qué hace ese tío aquí? ¿Qué me estás contando? ¡Qué maldito! La madre que lo parió Dame, dame Dame Hijo de puta Vale, me tomé El pequeño Vale, el frasco pequeño Vale Hijo de puta Es que la La bomba me la quiero reservar Para el gordaco Ese que nos sale, tío Pero bueno Es que me está esperando, tío Tío, venga Apunta bien Apunta bien, fofo Por Dios Que me estoy cubriendo, tío Gente Me estaba cubriendo Y qué coge Me mata el cerdo Me cago en su Ah, tío Ahora tenemos que repetirlo todo Tío Nos han matado En dos sitios diferentes, tío Me cago en la leche Vale No sé si iría por la pistola Primero, tío Me da igual A ver, hay que ir por aquí, ¿no? Madre mía, tío Bueno Vamos Corrosigo por aquí Por un tubo No hay nada más Hay algo aquí ¿Qué cojones? Ah, mira Hostia, mira Vale Seguimos Comedor No hay nada para varear Aquí había un químico No había nada más Creo que no Me parece que no Va a ser que no Vale Siguiente Tenemos los corrosivos Sí, la puerta de abajo del todo Sí ¿Y esta qué hacíamos con ella, tío? Aquí había munición Cierto Hay que eliminar, eh Hay que eliminar Porque si no Nos vamos a ver negrísimas, tío Vale Aquí tenemos el Mr. Everywhere Este Es que podríamos tener Una navajica, tío Si los podemos evitar Los evitamos, eh Vamos a estar aquí Gastando munición A lo tonto No Digo yo Hay que ver Cómo mapía antes, tío Qué muerte más tonta, tío Incluso Es que incluso Cubriéndote, tío Es que está Está en chungo Pero bueno Es lo que hay Tengo que ir para el de la izquierda Y poner el corrosivo Es que está aquí, tío Gracias Déjame pasar, tío Déjame pasar ¿Qué dices, tío? La madre que lo parió Déjame pasar, hombre No me deja pasar, ¿sabes? Me ha dado la explosión, tío Increíble Increíble Me cago en la madre que lo parió Bueno Venga, a ver Si podemos Coger la ametralladora Sin que nos maten Vale No hay nada más, tío Nada Cajones troll Como antes Como siempre Y aquí no hay nada más, tío Qué asco dan Podrían dejar cosillas Vale Vale Lo tengo No sé si me deja algo, tío Pero Vale Hay que subir por aquí Recordad que ahí bajo Te dan la vuelta Y te puedes colar por abajo Porque está a medias El ascensor Entre medias De dos pisos Vale Y aquí tenemos otra más Eso es Cuidado que me va a salir El bicho este Cuidado En cuanto salga A la sala esta de mandos Tío, me va a salir El bicharraco El cuadrúpedo A mí me va a caer En su muela Aquí Hostia, Pedrín Que tengo Una Una solo, tío Bueno, me la juego, tío Tomas por culo No Al revés Es que me va a pillar Ya verás No Fofo, tío Quería abrir la puerta Y se detonó Claro Estoy tonto, tío No pasa nada Qué putada, tío Ah, he malgastado Me quita salud Y encima malgasto la bomba Bueno, aquí tengo otra Vamos a ver si la puedo poner No 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 Joder, puta Bien Sin gastar munición casi, tío Bien Vámonos de aquí Ya A ver Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Hasta el final, ¿no? Para poder Coger Claro, porque hemos saltado De arriba a abajo Sí, tenemos que volver Por allí, sí Por allá Ah, no, me puedo tirar Qué cojones Claro, claro Estoy tonto yo también Vale Aquí donde íbamos Sala de seguridad Vale Lo de guardar está abajo, ¿no? Sí Vale Aquí puedo ir a por la pistola Directamente Y por el cable, ¿no? Cierto Lo hago ya Tienes más riesgo Hostia, que iba a guardar ya, ¿eh? Dejadlo para mañana, pero Hostia, es que es Tenemos munición Hombre, si no nos sale mal Ya tenemos que ser torpes Que lo soy Vale, hostia Pero es que aquí habían Varios sitios, tío Miedito tengo Tengo No me quedan Granadas, tío Bombas Mejor dicho Es que no quiero echar a perder Ahora todo lo que hemos hecho bien, tío Vale, aquí está la pistola Vale, aquí está la pistola ¿Qué he cogido? Pólvora, tío Pues nos vendría bien, ¿eh? Porque tenemos dos estos de curar Sí Hostia, en los cajones no hay nada, ¿eh? Pero nada Joder, macho Creo que deberíamos de entrar aquí primero, ¿no? ¿Qué decís? Porque en cuanto entiende coger el cable Me van a pillar ¿Verdad? Esto me daba Bueno, es aleatorio Las cajas son aleatorias Pero me daba munición de pistola Y no podemos pasar por aquí Es que los cabrones no te salen Hasta que intentamos quitar el El cable, tío ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, 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 vale No te enojes, no te enojes Déjame pasar, cabrón No, al otro lado ¡Para el otro lado! Hostia, me dejó casi las últimas, tú Vale, este es el mismo sitio de antes Uf, no me gusta la música esta ¡Ay, ay, ay, ay! Eh... Abajo Vale Vale El cable Bien Se podría hacer un auto guardado Estaría guay ¿No? Venga, no Recto Bien, gente Lo guardamos Y lo dejamos por ahí, tío Nos queda, pues, el fusible, tío Seguramente esté en la parte esa de abajo que he dicho Seguramente Tiene que estar ahí El otro sitio no hay Vale Vamos a grabar Encima Estamos ahora a tope, ¿eh? Joder Ah, y si tengo aquí las cintas, tío Es verdad Y me las llevé yo ahí ¡Hala! Bien Perfecto, tío ¡Qué guay! Dios, qué gustito ¡Qué gustito! Perfecto Pues nada, gente Espero que os haya gustado el cap de lo de hoy La verdad es que le hemos dado a caña Hemos muerto un par de veces Pero bueno Ya hemos recorrido gran parte del barco Y la siguiente misión Coger ese fusible Que seguramente esté en la planta de abajo Recordad que hay un Una parte que el ascensor Donde está el ascensor Está entre dos pisos Pues nos deja Ponía o subir o bajar Y pues tenemos que bajar, digo yo No queda otra Porque lo hemos recorrido Prácticamente todo Sí Sí, sí Está todo recorrido Ahí hay una puerta Pero bueno Que queda a los dos sitios Que no se puede pasar Exacto Y nos quedará pues El S1, ¿no? Una oficina El S2, perdón Hay que ir, ¿no? Bueno, no sé dónde estará, tío ¿Sala de máquinas? Será esta parte de aquí, tío Sí Será el S3 O yo qué sé No sé Pero esto es enorme, gente Es enorme Mañana lo averiguaremos Así que yo me despido ya, gente Like y favorito si os gustó Dislike si no os gustó Podéis cruzar el canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego que os apetece Gente, muchazo Y nos vemos pronto Saludos Chao